VIVRA La cabina del drama con Jorge Lozano H Quizá usted creció con muchas comodidades Quizá en tu casa, pues no había que preocuparse para muchas cosas mamacita Pero, pero que pasa cuando tu creces en una casa Donde usted no es el único Donde usted crece con un hermano, una hermana Cuando crece con dos, con tres Hay familias que tienen cinco, seis y hasta diez hijos mamacita Y tú tienes que andar lidiando con una cantidad de hermanos que no te esperabas Y tú sabes que las familias numerosas tienen una cantidad de retos Mamacita, para mí es admirable Yo, fíjate, yo soy el mayor de cuatro hermanos Y es fecha que digo, ¿cómo le hacían los padres en aquel entonces para sacarnos adelante, oiga? Y yo sé que mucha gente dice, pues échele un poquito más de agua al frijol y rinde Pues échele un pedacito más de pan y rinde Pues donde comen dos, comen tres Mamacita, pero familias de seis, siete, ocho integrantes Imagínate nada más Oye, ¿cómo le haces? Uy, pues es más de una generación, ¿no? Por ejemplo, yo miro a mis abuelitos y el promedio era ese De cuatro a seis hijos No, mi abuelita tuvo trece Uy, trece ¿Qué te parece? Trece y creo que doce murieron Algo así Ya quedan como siete, ocho más o menos Uy, pero es una camada Pero ya esta generación de esta familia Ya hay muy poquitos hijos Ya todos mis primos, no hemos tenido hijos No, no Se ha reducido Mi mejor amigo tiene Mi mejor amigo tiene doce por parte de mamá Y doce por parte de papá ¿Hermanos? Tíos Doce tíos por parte de mamá Y doce por parte de papá Uy, ¿qué es eso? Y todos del mismo pueblo Ay, Dios mío Entre primos Primos, tíos Bueno, pues medio pueblos Familia de él A ver, ¿qué más dijo Jorge? Hermanas y hermanos Que fueron y rescataron a su hermana De una situación difícil De una llanta ponchada Mamacita, yo creo que La mejor herencia Que uno puede darle a sus hijos Es precisamente una familia Que se lleve bien Una familia plena Y mira, uno no se acordará Nunca quizá ¿Qué reto? De ciertas cosas difíciles que vivió Pero se acordará De los momentos felices De los momentos felices Que vivió al lado de sus hermanos De su familia numerosa Y a esta vida Venimos a esto A coleccionar recuerdos A coleccionar memorias Nada nos vamos a llevar Mamacita, papacito Si usted está el día de hoy Con una familia Con muchos hijos Disfrútela Disfrútela Porque se dice Que crecen muy rápido Y uno se encuentra Luego extrañando Esos viejos tiempos De su familia numerosa Es el reto más grande Una familia unida Y numerosa Disfrutar De verdad Disfrutar con la familia Porque yo si creo Que uno debe disfrutar Con los hijos y todo Pero yo si creo Que uno debe elegir Muy bien En este tema de tíos No se que Con quien se siente bien ¿No? Si de acuerdo Aparte si cuando son tan numerosas Entonces está la tía chismosa El tío que opina El primo que se mete En la que le dice Se mete cizaña Y el día de hoy El test Desde muy temprano Mi familia está chiquita aquí Quisiera tíos así Esta es Hay un tío por aquí A través de Vibra 1049 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas